¡Vamos Marco! ¡Buenísimo Marco! ¿Con qué? ¿Con Leandro? ¿Estás peleando? ¡Una coche de dolores! ¡Vamos Marco! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Puede sí, pede sí, pede sí! ¡Ni cuenta! ¡Vení bastante lejos! ¡Mira, mira! ¡Vamos aquí a la mina! ¡Aaah, Dios! ¡Vamos aquí a la mina! ¡Oren! ¡Vamos, Leandro! ¡Vamos Marco! ¡Vamos, Leandro! ¿Eh? ¡Vamos, Leandro! ¡Vamos! ¡Vamos Marco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Leandro! 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 ¿Eso qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que no hay puntos en contra. Que no hay puntos en contra. ¡Hola!